de la queridísima, le pido al equipo que nos grave, de la queridísima Gerito Reséndiz, aquí en Sin Censura. Buenas tardes, Toñito, don David, doña Ceci, Vicente, aquí estamos presentes otra vez, viendo como estos sachos de la derecha, estos preanistas estúpidos, ¿cómo es posible que están haciendo, bueno, estos de verdad que nos van a llevar al retroceso total en el país, ya fueron a traer una española, primero fueron con Estados Unidos, como no les siguió el jueguito, ahora ya fueron a traer una española metiche, primero que arregle las cosas en su país, que está de la fregada, que no se venga a meter aquí, ¿no? ¿Qué de veras? ¿Aquien en cerebro? ¿Qué les pasa? Ya de verdad, cada día me sorprende más su ineptitud y su, perdón por la palabra, su pendejismo. Bueno, con esto nos dan más la razón, ni un voto más al PRIAN, ni AMC, todos con morena y PT y verde, todos vamos a cumplir el sueño de mi presidente, la cuarta transformación, todos vamos por el plan C. Ay, mire, está muy caliente el tema de Cayetana Álvarez de Toledo, Badamin Badabao, ya sabes que tienes tú, si los personajes de las élites en México tienen apellidos de alto pedorraje, bueno, pues esta señora tiene el apellido de más alto pedorraje, es marqués, no sé qué chingados, y sigue causando mucha indignación, pero ¿sabes qué? Nos encontramos por ahí, con imágenes de, pues, esta señora siendo impugnada por estudiantes, si no me equivoco, de la Universidad de Barcelona, pero lo vamos a revisar en un ratitito más, además, ahí te lo va a poner a don David, ahí lo tiene ya listo, vamos a ver de volada, para darle un poco de contexto a la queridísima Angelito Reséndiz, como es que esta señora ni en su tierra la quiera. ¡TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC se lo tiene usted se lo tiene usted es muy interesante y que bueno que nos haga este planteamiento este planteamiento aquí en Sin Censura vamos a una voz del pueblo